Y desde ya a quien les habla, Valdemaro Martínez, les presento a, les presento a, PERFECCIÓN ELECTROMAL, ELECTROMAL, RECARGAR, ELECTROMAL, RECARGAR, HA 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 Baby, the summer is on fire, You are my whole desire, I wanna make you really well Baby, the summer is on fire You are my whole desire Come on and make me really wet Comienza, comienza El Dance Show El Dance Show De máximo nivel La, 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 la compañía móvil Única y original Perfection Perfection Somos tu suero para el corazón Somos Perfection Sonando claro y duro Ja ja ja, mo proibito DJ Escorpion Oh, 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 oh A noche entera Oh, 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 oh 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 La música más sonada en las carteleras Que mueven el planeta Tierra Solo, solo Te las puede ofrecer Te las puede ofrecer Perfection El espectáculo El espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música y mezclas que llegan a ti De la mano de los mejores Perfection Música y mezclas Música y mezclas Perfection Un sonido original de Moledón Música y mezclas Carlos Leone Quien dirige El espectáculo Más impresionante del estado Anzuategui Perfección Música y mezclas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!